El inicio del video del día de hoy mis queridos cracks es un poco diferente ya que Eudomar Jr. Gutiérrez nos dejó su cuenta y como ustedes pueden observar tiene unos grandes pero grandes jugadores y no solo eso sino que tiene jugadores leyenda tiene a Ronaldinho, tiene dos Maradona, Zico, Beckham, Batistuta y la verdad es que pocas son las leyendas que en este caso le quedan para que pueda tener ya una plantilla llena de leyendas y pues lo que el crack me dijo sabes que mira tengo un millón de game points y por favor como objetivo vamos a poner en este caso que me saques a Ronaldinho, a Ronaldinho perdón no, a Robertito Carlos y pues como ustedes vieron él ya había sacado lo que es tres bolitas negras que tristemente no era ninguna leyenda entonces yo me tomé a la tarea de empezar a hacer los ball openings y con mucha suerte dije bueno yo creo que vamos a sacar a Robertito Carlos sin gastarnos lo que vendría a ser el millón de game points así es que empecé a hacer los trucos de esta semana que les está apareciendo por una tarjetita en estos momentos y en los primeros lanzamientos pues no me tocó nada, en el primer lanzamiento no me salió nada pero en el segundo ya tuvimos un poquito más de suerte y con ello obtuvimos lo que vendría a ser nuestro primer bug que en este caso nos hace nuestro primer, nos hace obtener nuestra primera bola negra y todo, yo estaba perdón muy expectante porque dije me va a salir Robertito Carlos y no cracks, no sale Gullit, me emocioné demasiado porque Gullit era una leyenda que el crack no lo tenía porque yo pensaba que ya lo tenía pero ahí aparecía con la N y pues la verdad es que me sentí muy contento en el segundo lanzamiento que hago cracks yo dije acá se termina el box draw del gran Eudomar Jr acá se termina pues que creen cracks, nos sale el gran Savage un jugador que no lo tenía pero seguíamos en la disputa de sacar más balones negros en la disputa de sacar a ese Robertito Carlos y la verdad es que hice algunos lanzamientos y no me empezó a tocar nada hasta que llegó otra bola negra y en este caso pues me salió el gran Insigne yo muy pendiente de los balones normalitos ya saben que Roberto Carlos no es rayo y pues seguía haciendo lanzamientos no me seguía tocando cosas yo ya me empezaba a desesperar porque poco a poco iba bajando ya a, iba llegando al millón de game points empezamos con 1300 algo así me sale otra bola negra cracks pero la decepción nuevamente me sale Boateng no era el jugador que yo estaba buscando nuevamente hago otro intento y el primer rayo que la verdad es que en lo personal me emocionó en cierta parte pero dije si me sale Ronaldinho pues yo ya lo tengo en este caso no era Ronaldinho sino era el gran Messi con Vieira chicos y Vieira el crack no lo tenía con lo que conseguíamos dos jugadores bola negra en una la verdad es que no nos estaba yendo nada mal no me estaba yendo nada mal porque en cuestión de conseguir bolas negras me estaban saliendo bolas negras me salieron lo que vendría a ser dos leyendas ya pero el detalle es que el objetivo era conseguir a Robertito Carlos no y yo seguía haciendo los lanzamientos seguían cayendo bolas negras me seguía emocionando pero chicos no me salía me salía nuevamente Manolas yo desesperado seguía haciendo los lanzamientos otra bola negra será Roberto Carlos no chicos no salía Luis Figo no salía Luis Figo que poco a poco van viendo que me me ahí ahí quedaban pocas leyendas Ronaldinho Adriano y Roberto Carlos no por ahí me seguían haciendo los bugs yo dije esta es chicos esta es bola negra este Roberto Carlos y no chicos me salía Diego Costa empezaba a perder la fe porque yo decía me queda un millón de game points y bueno ya bajé a menos de un millón de game points y yo decía ahora que va a pasar no creo que Konami la peché no creo que Konami la peché pues efectivamente seguía haciendo lanzamientos y no me salía nada chicos no me salía nada hasta que nuevamente otra bola negra me sale rayo pero yo sabía que no iba a ser Roberto Carlos me sale el gran Griezmann que no lo tenía el crack lo bueno es que no me estaban tocando muchos jugadores repetidos el crack no lo tenía seguíamos en la carrera vamos por ese Roberto Carlos vamos vamos yo decía me tiene que salir no la puedo pechear chicos no la puedo pechar otra bola negra y no nos sale cracks nos sale Müller es increíble la verdad yo ya me estaba empezando a desesperar decía no puede ser que me gaste un millón de game points solo por Robertito Carlos otra bola negra esta tiene que ser pues no chicos nos sale Gianluigi Buffon no puede ser la verdad lo que está pasando medio millón de game points me restaban chicos empezaba a bajar los game points no me los bugs o sea no me empezaban a hacer siempre se quedaba al costadito hasta que llegamos a esta chicos ustedes que dicen será por fin el Roberto Carlos que todos queremos el Roberto Carlos que el gran Junior Eudomar pues lo necesita pues nos sale Timo Werner la la no sé Konami acá yo ya me empezaba a rayar la verdad es que ya estaba muy eh frustrado me seguían haciendo los bugs cracks pero no me no 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 me salía Roberto Carlos yo decía pero tanto o sea porque me salieron tantas bolas negras pero lo bueno es que me empezaron a llegar también algunas leyendas lo triste es que chicos ustedes ven que solo quedaban tres leyendas de la de las dos primeras filas solo las tres leyendas me restaban los demás jugadores ya lo habíamos sacado era la locura chicos yo ya no sabía qué hacer la verdad seguían llegando bolas negras pero no salía no salía otro inmóvil era era increíble chicos nos quedaba menos de cien mil game points ya yo estaba desesperado no salía otra leyenda que era más aro pero Robertito Carlos no apareció ahí está dándose vuelta las la ruleta y a ver si se me a ver por fin se me da y me sale Roberto Carlos aunque lo dudo mi querido crack es que he hecho todo aquí está por favor no te creo papá rocha el otro brasileño era Kamsi me sale también no crack chicos es que chicos los 10 bolas negras son las que quedan 99 jugadores restantes y no me ha salido como ven el grano ni el bug me hace no me quiere dar chicos no me quiere dar acá tiene que estar con las últimas fuerzas que me queda si no está acá no va a salir voy a cerrar mis ojos voy a cerrar mis ojos 3 2 1 lo voy a abrir poquito a poquito debería de alegrarme no es cierto cracks me sale Adriano cuantos de ustedes quisieran tener Adriano pero les cuento algo el crack ya lo tiene acá puede estar chicos si no está acá yo creo que ya no nos sale no nos va a salir chicos no nos va a salir me dejé todo es increíble chicos nunca me había pasado no me había pasado en la vida que me tenga que dejar tantos game points solo por Robertito Carlos así no Konami así no juega Perú Konami no 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 es que ya hay pocas bolas negras chicos me quedan dos lanzamientos no va a salir chicos es que ya las bolas negras chicos último lanzamiento deja tu vida ahí deja like suscríbete porque mira que me han salido muchas bolas negras pero es como si no me hubiera salido chicos es que el crack me dio la tarea de Roberto Carlos puede estar acá es imposible chicos no 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.